¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo el unboxing de Nothing Personal. Nothing Personal es el juego de Tom Basel, y para el que no conozcáis a Tom Basel, pues os diré que es el hombre que lleva la página de Dice Tower News, y es uno de los más famosos, y no el que más bloguero y analista de juegos americanos, ¿no? Es un hombre muy famoso y por fin parece que se ha atrevido a diseñar su propio juego con su equipo de Dice Tower News. El juego está producido por GameSalute, es una editora que apuesta mucho por los juegos Kickstarter. Creo que este juego salió en Kickstarter, ahora mismo no estoy seguro, no os lo puedo afirmar, pero vamos, creo que en su día sí que salió, y lo acaba después, pues después del Kickstarter, la campaña lo produce, esta compañía lo suele producir bastante. Es un juego de mafia, de 3 a 5 jugadores, con una estimación de partida de 2 horas, y recomendado de 13 años en adelante. Bueno, aquí lo veis, el Dice Tower Daily Sins, que son los que lo han diseñado, los chicos que llevan esta página y este blog, la verdad es que si entendéis, inglés está bastante bien, analizan casi todos los juegos, y bueno, te enseñan a jugar también, es un canal bastante profesional, y bueno, claro, todo en inglés, son americanos, y este juego pues había que conseguirla de importación, no... me ha costado bastante conseguirle, pero bueno, al final nos hemos podido hacer con una copia de este Notting Personal, un juego de mafias, de negociación, de mentir, y bueno, al final de la partida, cada jugador tendrá una familia de mafiosos, y la familia que consiga más respeto, pues será... la más respetada será la que ganará la partida. Decir que la caja pesa bastante, así que bueno, vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que trae en su interior. Este Notting Personal. El juego también cuenta con una expansión de... una expansión de cartas, pero bueno, de momento vamos a ver el... lo que nos trae este juego básico, que por lo que pesa parece que no es tan básico. Bueno, aquí lo tenemos. Y lo primero que nos encontramos es con el manual, con las reglas de juego. Es un librito pequeñín, casi como una cuartilla, y bueno, pues por supuesto, el juego pues está totalmente en inglés. Y bueno, está todo color, manual satinado, y son pues 18, 15 páginas, 18 páginas. 18 páginas, bueno, aquí veis una caricatura del autor, que es Tom Basel, los que hayáis visto los vídeos pues le conoceréis, le reconoceréis. Lo siguiente que nos encontramos pues son láminas de troqueles, que es... Bueno, yo creo que aquí está por lo que pesa el juego, porque es un cartón muy gordo. Aquí tenéis el grosor del billete, ¿vale? Y pues esta gordura yo creo que es lo que le da el peso. Láminas, billetes, contadores, dos páginas, más troquel, más troquel, y nos encontramos ya con el tablero de juego. Vamos a echar un vistazo al tablero. No es un tablero muy grande, por lo que apreciamos, es un tablero... Vamos a ponerle derechas. Bueno, es un tablero normal, o más bien acostumbrados a otros tableros, a lo mejor este se nos queda un poco pequeño. Pero bueno, parece funcional para guardar todas las cartas, ¿no? Que irán, imagino, el primer tío, el segundo... Y bueno, pues es un tablerío... Aquí abajo los puntos de victoria, será el respeto, ¿no? El respeto de las familias. Un tablero pequeñito a lo que estamos acostumbrados. Bueno, pues... Influencia... Y Gangster. Esto parece que son cartas. Vamos a abrirlo. A ver, no me gustaría romper la caja en la que viene. Bueno, detalle curioso, yo creo que es el primer juego que veo que las cartas vienen dentro de una funda como si fuese una baraja de cartas. Y cartas, pues, aquí nos opone cartas de influencia, que serán, pues, eventos o diferentes situaciones. Vamos a abrir unas para verlas como son, la calidad de las cartas. En detalles, ya os digo, sí es curioso, ¿eh? Yo en un juego he visto que venga un mazo de cartas dentro de un cajetín. Y bueno, eso está bastante bien porque muchas veces tienes que meter las cartas en unas fundas para que no salgan volando y demás. Vale, cartas de buena calidad, que... Bueno, me gustaría saber si una vez enfundadas qué tal entrarían en la caja. Es una cosa que tiene que haberlo. Son ilustraciones todo a todo color. Y bueno, un poco, a lo mejor, también finitas, como las hijos de la anarquía. Con una protección, pues, funcionan mejor. Y tenemos otro cajetín que son las cartas de Gánster. También con su fundita. Y bueno, imagino, pues, que sean las cartas iguales que las otras, pero con distinta función. Con estos dos cajetines, pues, lo que es, pues, más fácil para guardarlo, más fácil para diferenciarlo. Y sobre todo, que una vez metido en la caja, pues, las cartas no bailen, no se muevan, que es algo bastante molesto. También a todo color. Y estos ya parecen, pues, personajes, ¿no? A lo mejor somos los que vamos posicionando en el tablero. Diferentes habilidades. Aunque el juego esté en inglés, estoy viendo, la verdad, poco texto, porque son casi todo dibujos, ¿no? O muchos juegos que también no son dependientes del idioma. También los diseñadores lo tienen en cuenta y, bueno, una vez que sepas las reglas, que sea lo único que haya que traducir, pues, el juego parece que va... que no tiene mucho texto. A lo mejor como si fuese un Arkham, que es más descriptivo y te toca, pues, depender un poco más del idioma. Bueno, seguimos. Aquí tenemos... Esto también, madre mía, esto pesa. Esto son monedas. ¿Son monedas de verdad? ¿De verdad? Vamos a ver si hacemos... La bolsa... Que está cerrada a conciencia. Vamos a ver. Pues sí, como veis, son monedas. Pesa. Bueno, lo podéis oír. Un par de monedas de... Parece de plata y otras de oro, ¿no? Unas plateadas y amarillas. Un anillo. Se representará, pues, que sea el mafioso. Esto, claro, esto le da bastante peso. Cinco fichas. Cinco tokens. Que, bueno, pensando que el número de jugadores es de 3 a 5, pues, es probable que estos sean los jugadores. Tenemos 3 dados. Y bolsitas para guardar las cartas. Los diferentes componentes. Más. Parece que lo que tenemos aquí son pantallas de jugador. 3, 5. Serán los jugadores, ¿no? Las familias, ¿no? La familia Barba Rosa. La familia de la Rosa. La casa Anfretti. Familia Mineto. Y Educani. Bueno, este no sé si se montará. No sé exactamente cómo va. Parece que sí, que se tiene que montar. A lo mejor es lo que guarda las monedas. No lo sé, pero lo que sí que parece que va a ser Es una para cada jugador Y son las diferentes familias Y aquí hay más A ver Más cartón Que también parece que estos son Una para cada jugador Y son las fichas Bueno, pues imagino que estos sean las casas, ¿no? Porque aquí, no sé si las habilidades son diferentes Aquí tenemos el resumen del turno Bueno, cómo hacer un movimiento Cómo mover un gángster Y una para cada jugador Pues servirá Pues la ayuda del turno y para saber Cada jugador Cual es la casa que lleva Y esto es, bueno, pues A simple vista os voy a decir que los componentes me parecen Estupendos, el juego pesa porque esto pesa Las monedas pesan El anillo también da su peso Vamos, me parece una cosa Bastante curiosa Lo de, aunque pueda parecer una tontería Lo de las cartas No... A primera vista el juego tiene una producción Fantástica y es una cosa que me llama la atención Primero, porque es el primer juego que tengo De GameSalute, segundo porque había oído hablar muy mal en los foros de esta compañía De que apoyaba a los Kickstarter y que luego dejaba a los autores tirados Pero vamos, la producción es, la verdad, fantástica Es que hasta la caja es de un cartón grueso que parece que no se dobla ni a conciencia Los tokens también, o sea, los materiales son Vamos, yo creo que si no son los mejores que he visto Son de los mejores que he visto en cualquier juego de mesa que he jugado Y han pasado por mis manos más de 200 juegos de mesa O sea, bastantes, bastantes he visto Así que bueno, si el juego desde luego es tan bueno como lo que es la producción Vamos a estar ante un gran juego El problema que tiene pues es la dificultad de conseguirlo Pero si merece la pena pues oye El esfuerzo pues también lo merecerá Así que nada, a esperar a que juguemos una partida Os haga una reseña de cómo se juega De lo que me parece el juego Pero vamos, a primera vista ya os digo que este noz impersonal Pinta muy pero que muy bien Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!